Yo, yo are, díselo compadre que Se están matando por papel, mi muerte en su piel, sabes eh Que si tus ojos me lo piden, yo vuelvo a caer Y que, si tu me lo pides, dejo esta mierda otra vez La tengo en mi cama, ella duerme y yo escribo Es una pena, nunca sabrá la mierda que la digo Que esto es, o me matas o muero contigo Y sé que, me acabarás matando, pero aún así sigo Es autodestructivo, pero engancha Como mi viejo y la farla, hay cosas que dejan mancha Que en verdad me la sudas, si te quedas o te marchas Que en verdad me la sudas, pero luego me hace falta Puta, no le de más vueltas y déjalo estar Puta, ya llorarás, eh, ya llorarás Que llena el folio de sangre, pero aún quieres más Te doy más, nacimos llorándose más Si yo nací, como todos nacemos Llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos Jugando, jugando Nunca fui en contra de lo que dije El error que cometí en lo que hoy me corrige Tú haces que me fije y que me erice Que merezca la pena casi todo lo que hice Buscamos los matices Mejor que suavices y relajes Que me escuches cuando falle lo demás Sueño con tus piernas, con encajes Y yo mirando por detrás Con las fuerzas que me das Olvido los problemas por monedas Que le follen a tu grupo Las ganas te las quedas Hablan a mi espalda Yo lanzo mis granadas Suelto mis frasazas Pa' que abran sus bocazas Yo soy bravo como Nino De estilo estilo al pachino Alucino Están cayendo como bobos en tu timo Yo soy fiel a lo que rimo A lo que escupo con mis primos A lo que fuimos y a lo que aprendimos Si yo nací Como todos nacemos Llorando, llorando Si yo crecí Como todos crecemos Jugando, jugando Yo viví como todos Soñando, soñando Y conseguí lo que tengo Luchando, luchando Luchando, sembrad Chau.